Desde esa fecha y hasta la semana pasada se han estado evaluando y corrigiendo durante dos meses estas implementaciones y actuaciones llevadas a cabo para verificar de esta manera que sus procesos y resultados eran los esperados y sirven de contingencia y contención para los riesgos de contagio del COVID-19 ante la llegada masiva de veraneantes que han poblado durante el mes de julio el puerto deportivo Soto Grande y su marina. Así, técnicos de la ciudad accesible y habitable han supervisado minuciosamente durante la última semana el funcionamiento de las medidas implementadas ya al 100% y en un momento de temporada alta en la llamada nueva normalidad ya con turistas, usuarios y visitantes. Se han realizado con resultado satisfactorio pruebas de conteo, de análisis estadístico de los datos ya ofrecidos por las soluciones desarrolladas y ejecutadas para conseguir un puerto más seguro pero también más habitable, más saludable, accesible, amable, dinámico, activo, confortable, sostenible, comprometido y deportivo, como informan desde el propio puerto deportivo Soto Grande. Este documento ha sido distribuido entre otras administraciones públicas por la propia Diputación Provincial de Cádiz a todos los ayuntamientos de la provincia gaditana. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en AppStore para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en AppStore. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.